Bueno amigos como están a todos, hoy les quiero hacer este video Hoy limpe 5 dólares estos tickets de lotería El número tenemos que buscar el número 5 Este es el 5 tenemos que buscar por ejemplo Aquí salió 12 hubiera salido el 5 aquí donde estaba el 12 hubiéramos ganado 20 dólares Y también hubiera salido el número 5 aquí hubiéramos ganado 100 dólares Vamos a continuar Vamos a continuar, vamos a continuar lo que ganamos acá El número más El número 5 vamos a buscar Aquí No salió nada No salió Ok, vamos por el otro También salió el 5 Otro 5 quiere decir que andamos Ok Aquí, también nos falta aquí el bonus Aquí nos dan 25 dólares de bonus Vamos a ver qué sale No, no salió nada No salió No salió No, vamos a continuar A raspar Aquí salió 4 Híjole, miren, miren, miren Aquí salió 5 Aquí 4 Hubiera salido 5 hubiéramos ganado 5 mil dólares También aquí no hay nada También aquí no hay nada Vamos a buscar Ok, también no hay nada Y también vamos a raspar el bonus Miren, miren, no hay nada Vamos a buscar el 14 Vamos a buscar el 14 12, 13, no hay nada 5, no hay nada 7, no hay nada 15, no hay nada 11, no hay nada Y el bonus Aquí no salió nada Aquí no salió nada ¿A dónde estamos viendo el bonus? Debería salir este paquetito Aquí para ganar 25 dólares Ok, vamos a continuar 14 El bonus ¡Suscríbete al canal! El último vamos a raspar el bonus Así que Ahí está Vamos a ver No hay nada, no hay nada, no hay nada Y aquí salió Un dólar no más Así que 1, 2, 3, 4, 5 En 5 tickets Nomás ganamos Un dólarito Así que Ya raspamos Estos Tickets Gaste como 5 dólares Y nomás gané Y nomás gané Un dólares Así que Con este Voy a ir a comprar Otro Otros tickets Para hacer los otros videos Así que Si algunos de ustedes Quieren ver más videos Después No olviden dejar Sus comentarios Y Suscríbanse Y activen la campanita De la notificación Y Nos vemos en el próximo video Así ¡Gracias!